Jungkook de BTS continúa mostrando su inquebrantable popularidad. Según los World Music Awards, la canción de fans de Jungkook Never Let Go superó recientemente los 100 millones de reproducciones en Spotify, la plataforma de transmisión de música más grande del mundo. Esta es la canción número 16 que alcanza los 100 millones de reproducciones, lo que supone un nuevo récord para un artista. Cabe destacar que su canción 7 ha superado los 1.700 millones de reproducciones y Left Right ha alcanzado los 900 millones de reproducciones. Jungkook ostenta numerosos récords impresionantes. Standing Next to You tiene 700 millones de reproducciones, 3D tiene 600 millones, Euphoria tiene 500 millones y la canción principal del mundial Dreamers ha logrado 400 millones de reproducciones. Ha cautivado a oyentes de todo el mundo con varios géneros. Su canción Stay Alive, Fit, Suga, ha obtenido 300 millones de reproducciones, mientras que My Time y Still With You han superado las 200 millones de reproducciones cada una. Se espera que la racha de récords continúe. Además de Never Let Go, canciones como Yes or No, Too Much, Begin, Please Don't Chance, Hate You y My You han alcanzado los 100 millones de reproducciones. ¡Gracias!